Yo bailé de mi Perú En árboles con tu pañuelo Un mensaje de amor y paz En tus notas hay alegría Un motivo con que soñar Que suena solo se escucha Un sano cantar Bello baile de mi Perú En árboles con tu pañuelo Un mensaje de amor y paz En tus notas hay alegría Un motivo con que soñar Que suena solo se escucha Un sano cantar Vuela por los aires Deja que termine el caramelo Y regio con paz La suave cadencia Hace que tu baile En otros confines logre brillar Eres tan hermosa Norteña y peruana linda Marinera no hay como tú Con tus zapateas El poncho al girar Trisado palco Vas a conquistar Así de bonita es la marinera Que solo se baila de corazón Así de bonita es la marinera Que solo se ama Entra Con todo el corazón ¡Otra vez! ¡Eso es! ¡Qué rico! ¡Qué bonito! Bello baile de mi Perú En árbolas con tu pañuelo Un mensaje de amor y paz En tus notas hay alegría Un motivo con que soñar Que suena solo se escucha Un sano cantar Vuela por los aires Vuela por los aires Deja que te admire En claras melodía Y legio con paz La suave cadencia Hace que tu baile En otros confines logre brillar Eres tan hermosa Norteña y peruana linda Marinera no hay como tú Con tus zapateas El poncho al girar Trisado palco Vas a conquistar Así de bonita Así de bonita es la marinera Que solo se baila De corazón Así de bonita es la marinera Que solo se ama Entra Con todo el corazón ¡Otra vez! 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 Gracias.